No interesa, escúchate No, 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 no Se dice en pie, al que el cuerpo vibre en marzo y ven tócame Al que el cuerpo vibre en fuego se siente Hoy me siento libre para compraserte Me gusta su pelo, su lápiz labial Me gusta su pecho, su forma de bailar Cuando llega a la pista no tiene rival Una diva, no tengo que pagar Me mira, la miro, me quiero acercar Tengo una fiera, la hora es porrear Le invito a un trago, le invito a bailar La jeva responde, no puedo bailar Se dice en pie, dice en pie Haz que el cuerpo vibre en marzo y ven tócame Haz que el cuerpo vibre en fuego se siente Hoy me siento libre para compraserte Me saco el paquete y me pongo a montar Saco al más pequeño con trago pagar La chica me mira, le empiezo a gustar Se pone de espalda y me empieza a pelear Sedúrame, sedúrame Sedúrame, sedúrame Sedúrame, sedúrame Sedúrame, sedúrame Sedúrame, sedúrame Sedúrame, sedúrame Sedúnteme, mujer, devórame Sedúnteme, díceme, haz que el cuerpo vibre, mami, ven, tócame Haz que el cuerpo vibre, el fuego se siente Hoy me siento libre pa' comprarse Díceme, 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 haz que el cuerpo vibre, mami, ven, tócame Díceme, díceme, haz que el cuerpo vibre, el fuego se siente Hoy me siento libre pa' comprarse Díceme Sedúnteme Díceme 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 Díceme